Hoy Señor Jesús, Dios Padre, estamos aquí Tú has dicho que donde dos o más se reúnan, Tú estás con nosotros Por eso tenemos la certeza que estás aquí con nosotros En cada corazón que está hoy conectado Hoy sentimos Tu amor Hoy sentimos ese abrazo que tanto necesitamos Señor Hoy Tú habitas en mí Te abro la puerta de mi mente, de mi cuerpo y de mi alma Y Tú estás en mí Hoy Tú estás en cada persona Que está aquí estos quince minutos en el Santísimo Tú les tocas la puerta y ellos te abren Por eso queremos sentir Tu amor, Tu sonrisa, Tu alegría Y estos quince minutos vamos a pedir En comunión con el Espíritu Santo que nos guíe Por todos los hijos, por todas las hijas Por todos los niños, las niñas, los bebés Los que están por nacer Aquellas almas que no nacieron Hoy las ponemos aquí Señor Pedimos Tu misericordia, el amor Tu sangre y agua que los proteja Tu sangre y agua que los proteja Tú estás aquí Señor Dios está en ti Dios está en ti Dios está en mí Dios está aquí Dios está aquí Siente su amor En estos momentos vamos a escucharlo Tengo la fe que te está hablando Él a ti en este momento Que va a decir esa palabra que necesitas Que la va a escuchar tu alma Que la va a escuchar tu corazón Vamos a escuchar a Dios Háblanos Padre Háblanos Padre Ten la certeza Ten la fe Pídele a Dios Con las palabras que ya se concedió Eso que deseas Eso que anhelas Eso que sueñas Pídele en el nombre de su Hijo Y pídele en tu nombre Porque tú también eres su Hijo Él es su Hijo Hoy dile Señor Gracias por tu amor Hoy dile Señor Gracias por sanarme la enfermedad Que tanto te pedí Hoy dile gracias Señor Por cuidar a mis hijos Por cuidar a mis hijos A mis hijas A mis nietos A mis nietas Hoy dile gracias Señor Porque me proteges a cada segundo Porque no hay espíritu maligno Porque no hay palabra que me pueda dañar Porque tú estás aquí Porque tú estás aquí Porque tú estás en mí Díselo Cántaselo Dios está en mí Dios está en mí Dios está en ti Su amor está en mí Su amor está en ti Cántaselo confeso Su amor está en mí Vamos a dedicar un minuto Para que tú le pidas a Dios Escríbeselo si quieres Díselo Solo piénsalo Dios te va a escuchar De todas las maneras Y en estos 15 minutos En el Santísimo Que los estamos Ofreciendo Por los hijos Y las hijas Dile el nombre De tu hijo De tu hija Que Dios Lo va a bendecir Por esos hijos E hijas Que hoy No quieren saber De Dios Que están peleados Que están envueltos En redes sociales Que están perdidos Que no quieren saber De la iglesia Dios está en ellos Conságralos a Dios Al Espíritu Santo Pídele por tus hijos E hijas O los hijos Y las hijas De alguien que tú quieras Padre eterno Te consagro la vida De mi hija De mi hijo Que tu luz Siempre los ilumine Que si hay adversidades Que tienen que vivir Tú te manifiestes En ellos Les des sabiduría Les des fortaleza Y tu protección Para que ningún peligro Los pueda perturbar Te pido por aquel hijo Que está perdido Que no ha regresado a casa Que tus ángeles Lo traigan de vuelta Te pido por los hijos Y las hijas Que no nacieron Y confiamos En tu voluntad Del por qué sucedió eso Tú tenías Un plan perfecto Y tenemos la certeza Que esas almas Desde el cielo Nos cuidan Y nos guían Pide por tus hijos En este momento En este momento Dios está en mí Dios está en ti Dios está en ti Su amor está en mí Su amor está en mí Su amor está aquí Su amor está aquí Su amor está en mí Su amor está en mí Su amor está en mí Gracias Padre Gracias Hijo, gracias Espíritu Santo Bendito sea Dios que nos bendice en todo momento Que nos llena de su amor Escucha nuestras oraciones Bendito Espíritu que alimentas nuestra fe Bendito Espíritu que eres luz Y que nos guías Bendito seas Señor Bendito seas Señor Bendito seas Hoy bendice a Dios Bendito seas Señor Bendito seas Señor Bendito seas Padre En los momentos de soledad En los momentos de angustia En los momentos que siento que no estás Te quiero decir que bendito seas Y que alimentes mi fe para sentirte Y que con tu poder Que está en mí Yo libere Todos los miedos Los expulse de mí También los odios que he guardado Por eso Señor bendito seas hoy Y siempre Bendito seas Señor Bendito seas Señor Bendito seas Señor Bendito seas Señor Bendito seas Gracias Señor Porque hoy te hemos sentido Porque hoy nos hemos renovado en tu amor Gracias Señor Jesús Porque tu sangre y agua ha sido derramada Y no ha sido en vano Porque hoy tú nos has transformado Porque hoy tú has desatado los nudos Nos has quitado los miedos Nos has liberado de aquellas personas Que nos han hecho daño Les has dado el perdón Y también a nosotros Por las veces que te hemos fallado Gracias Espíritu Santo Por tu luz, por tus dones Que habitan en nosotros Y que podemos decir con la certeza Si tú estás conmigo ¿Quién contra mí? Que nada nos turbe Que nada nos falte Porque tú estás en mí Tú estás aquí Bendito seas Señor Bendito seas Señor Bendito seas Una vez más Díselo Bendito seas Señor Bendito seas Señor Bendito seas Bendito seas En los cielos y en la tierra Sea por siempre alabado El corazón amoroso de Jesús sacramentado Bendito seas Señor Bendito seas Señor Bendito seas Señor Bendito seas Señor